Ante lo que estamos es ante la expresión más clara de la impunidad con la que se ha trabajado desde la Casa Real de la Jefatura del Estado. Estamos hablando de un delincuente acreditado, acreditado además por él mismo. El ciudadano Juan Carlos de Borbón admitió con sus procesos y rectificaciones ante Hacienda que había delinquido. Estamos, por lo tanto, ante un proceso que ha llevado a que no tenga ahora mismo ninguna causa judicial en España, pero no porque sea inocente, sino por causas distintas, como puede ser que mucha de esa información se refería a los tiempos en los que era inviolable, por lo tanto protegido por las instituciones monárquicas y en otros momentos porque el proceso judicial ha tenido la derivada que ya hemos conocido. Pero toda España sabe que el anterior jefe de Estado, todavía rey, porque se hizo así institucionalmente para protegerle y brindarle, toda España sabe que esa persona es un ladrón. Gracias por ver el video.